Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. En la Policía Nacional de Colombia nos enorgullece mostrar nuestro país. Es indescriptible decirle la sensación que impregna la experiencia de poder apreciar nuestros ríos. La magia que desbordan sus tradiciones, las historias de nuestras calles, el dorado que despide en los atardeceres llaneros, sus inmensos paisajes y lo más importante, nuestra gente. En cada rincón de este bello país... En la Policía Nacional existe el Grupo de Protección Ambiental, cuyos inicios es de la Ley 99-93, la cual crea el Ministerio de Medio Ambiente, regula el SINA, Sistema Nacional Ambiental, y es una norma pública de gestión y conservación de los recursos naturales. En Colombia, la tala indiscriminada, el mal malejo de los residuos, la contaminación a fuentes de agua, a ecosistemas nativos y el maltrato animal, son una de las actividades que la Policía Ambiental viene ejerciendo el control. Para afrontar la realidad de estos flagelos ambientales, el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica cuentan con varios programas para afrontar desde diferentes aspectos el tema de la conservación y el cuidado de la naturaleza. Damos cumplimiento a unas acciones, a unos programas en pro de la convivencia y seguridad ciudadana, sobre cinco controles muy básicos, que es el control al maltrato animal. Tenemos unas acciones, ese control sobre cuerpos hídricos. ¿Qué hacemos? Trabajamos en establecimientos públicos, realizamos controles en lavaderos, realizamos controles en fuentes hídricas, nacimientos, trabajamos en la contaminación visual, trabajamos también en la parte de controles atmosféricos, también trabajamos mucho sobre esta actividad de educación, son acciones de educación aquí en la comunidad, a los mismos funcionarios públicos. Un grupo donde se trabaja en pro de educar y apoyar para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por eso el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica hace un esfuerzo, de estar allí con la comunidad en general, apoyándolas, educándolas. El principal objetivo de nosotros de estar en el municipio es la protección a los recursos naturales y medio ambiente, donde abarcamos flora, fauna silvestre, la parte de maltrato animal y en general completamente todo lo que es medio ambiente. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.